Calli up, calli up, calli up, calli up, calli up Blazin' in my chalice, blazin' in my chalice Ya man Cali no, cali no, cali no La llevo locura pa' que empiece el angle Tigre, 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 tigre Hasta abajo Tigre, 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 tigre My best is brady Oh, baby, no pa' de sola, te he visto en el pare Oh, moviendo el punane Y yo sé que estás soltera, bailame y no pa' de Oh, baby, no pa' de sola, te he visto en el pare Oh, moviendo el punane Que yo te invito a mi cama después del teléfono Te pedo un beso, oh, 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 oh Me dice que no, 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 no Me pone tenso, sí señor La quiero llevar al oscuro para que empiece la acción Si tú sientes esta vibra arriba la cuba Freaky, freaky, tri, vamo' a elevar la nota Escucha al zumba y le estorba la ropa Como el freaky, 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 oh man Morena en la party, todos te quieren ver Cómo es que lo menea Con ese flow violento lo va a enloquecer Da buena y no gobea Baby no pares, sola, te he visto en el party Oh ah, moviendo el punane Que yo sé que él está soltera, bailaba y no pares Oh ah, baby no pares, sola, te he visto en el party Oh ah, moviendo el punane Que yo te invito a mi gama después de tu party Y después que esto se acabe tú sabes pa' dónde vamos Si te pego yo me pego sin pasar tanto trabajo Sin nada de compromiso tú ya sabes que relaja Yo está loca, loca, loca con el sonido del bar Así que pégate, yo sé que tú quieres bailar Así que le falla a quien con este danza, el bien criminal Trápete, como que ya te recesca, trápete Métele esa sombra, te diré eso, métele En eh, dime que lo que es Anzi Inoration isley La llevo en lo oscurro pa' que empiece la mami La llevo en lo oscuro pa' que empiece el lanzar Morena en la pared, todos te quieren ver Cómo es que lo menea Con ese flow violento lo va a enloquecer Pa' ponerme la copa y va Hasta abajo My best is body Oh, baby no pa' de sole, te he visto en el party Oh, moviendo el punane Ya sé que estás soltera, bailame y no pa' de Oh, baby no pa' de sole, te he visto en el party Oh, moviendo el punane Que yo te invito a mi gama después de este party